hola amigos que tal hoy les quiero hablar bueno bueno la chicha ya la hemos hecho varias veces así que no les quiero enseñar como hacer la chicha en si sino vamos a hacer un vamos a hacer un mito que dice que el maíz morado o sea la mazorca helada genera bastante espuma como les explique la vez pasada yo solamente le echaba maíz pequeño para 10 litros hecha maíz pequeño para poder generar espuma en este caso vamos a echar varias así y vamos a ver a lo que sale si es verdad o no es verdad primero vamos a dejar que corra todo normal y luego ya comenzamos a a licuar las mazorcas cuando van 1 2 3 1 2 3 4 5 pueden ver que es casi una mano no se olviden lavarlas bien pequeños 7 vamos a seguir 8 9 creo que es más que suficiente digamos que cada uno para un litro 2 y otros más recuerden que lo vamos a licuar queremos licuar estos chiquitos porque les digo esto porque el día que fui a comprar vi que en un saco aparte vendían maíz así desmenuzado solamente digo que raro yo le pregunté para que es y me dijeron no es que es para que saque espuma así que como la vez pasada yo les he hecho prueba en mi video que solamente echandole bastante maíz sale espuma ahora vamos a hacer la prueba si licuando esa espuma que tanta espuma sale si es verdad o no es verdad así que vamos a echar los demás ingredientes que ya saben que es canela cuantos clavos de olor exacto solo 3 no más porque se pone muy amargo y es lo mismo si le echan que pasa si le echan una canela de este tamaño demasiado amargor se pone se pone amargor si no más pedacito ya es nada más ahora lo dejamos ahí que hierva todo y mañana hacemos lo que siga ahora ya está miremos como va quedando todo este procedimiento ya está en la distancia pero vamos a ver vamos la idea es vamos a contar que si se va a parar miren esta es la idea pelar estas cosas licuarlas vamos a ponerlo en licuadora vamos a licuarlo y a ver como queda ya el limón ya está igualito los dos y todo eso lo echamos acá hagamos paso por paso primero echamos el líquido acá ahora no hemos dejado nada dice exactito ahora fase 1 ya está fase 2 vamos a echar unos cuantos nada más pero antes de licuarlo tres unos chiquitos nomás unos chiquitos y cuatro pero antes de licuarlo vamos a echarle limón todo el azúcar para ver que tan espeso queda ya para que puedan ver así que vamos a ver para el video vamos a exprimir endulzar y ya y otra cosita más que me olvidé de hacer como ya está acá vamos a darle primero vuelta así nomás esta cuchara muy chiquita bueno voy a traer la otra pero bueno casi no forma nada de espuma y su color ya está bien rojo vamos a empezar ahora ya está todo el limón hecho que más continuamos esto es lo bueno de esto que aquí nomás es esto observen el limón es lo que le comienza a generar la espuma ven el limón le genera la espuma ahora vamos a echar el azúcar miren como se va formando vamos a echar el azúcar en este caso consigo el azúcar morena la rubia oscura que ayuda al color así que no hay problema vamos a echarle le limpio el plato de limones ahora vamos a echarle el azúcar puedo echarle 900 gramos que sería más que suficiente pero quiero echarle todo cuando recuerden cuando está bien helado se va perdiendo miren como se va formando el limón contribuyó con el con la espuma y ahora el azúcar eso me da a pensar en la teoría de cuando compre jugo en la calle y esté bastante así quiere decir que el azúcar es el indicador de que está dulce o no está dulce vamos a cambiar otra cuchara mejor veamos de verdad se puede formar vamos a probar primero y a ver rico recuerden no le echen limón amarillo porque si no se agarra ahora está bueno ya saben a que saben ahora vamos a echarle el este molido licuado para para ver que tal he probado para cuando le mezcle este le mezcle el licuado acá a ver si cambian algo el sabor vamos a echar acá uno estas tazas son de 400 litros así ahí vamos a taparlo que no sé por dónde está su tapa y empezamos a licuar ya está y bueno voy a parar un rato para a ver suena duro ahora vamos a ponerlo para arriba esto esto es lo que tal vez le da el color vamos a apartar otro líquido por si es que espuma ya saben cómo está y vamos a echar miren cómo quedó esto lo hace más espumoso parece que sí parece que el mito del maíz así es vamos a echar y observemos vamos a echar y observemos para que se esparce no sé si parece puede ser dulce algo pero no huele no huele vamos a sacarlo y lo que me importa es el sabor vamos a ver vamos a sacarlo pues no pues parece que cuando estemos en la refresquera va a haber se va a ver el cambio y si no pues hasta ahora igual no ha afectado en nada no hay nada no me ha afectado nada la espuma no ha hecho así que en la refresquera vamos a ver si es espuma o no eso es por ahora vamos a ver ahora vamos a ver si hay la espuma que dice el mito o leyenda pues yo no veo ninguna espuma vamos a ver si sale espuma o no sale espuma no sale la mija igualito sale entonces no es eso es otra cosa y ven estas pepitas estas pepitas después de que hace rato tomé pero es el choclo licuado pero no es de espuma conclusión sigue siendo rico y el lado muy bueno pero no es la espuma que se obtiene así que algo me faltó o algo falta no sé qué pero es un mito nada más que sale espuma con maíz Gracias.